Capítulo 11. ¿Por qué Recoverigel? Después de la experiencia traumática, nos tomamos unas vacaciones de la escuela mientras ellos tienen la oportunidad de mejorar su sistema contra alguien que podría teletransportarse a donde quieran. Sí, no sé cómo lo van a hacer. Mi única idea es un sensor de respaldo que se encienda cuando no se les envía una señal. Pidieron soluciones al equipo de soporte y eso fue lo que dije. Aparentemente, eso fue inteligente y eso es precisamente lo que están haciendo. Esa es una idea tan simple. Se supone que debo ser una persona dramática, no simplista. ¡Puaj! Me obligaron a quitarme el disfraz para darme una ducha en un intento de deshacerme de la sangre. El traje está jodido. Seré honesto y diré que me di cuenta de lo que diablos pasó y me enfermé allí. Afortunadamente, la ducha lo limpia por ti. Por lo general, cuando me enfermo, empiezo a tener algún tipo de ataque de pánico. Creo que la única razón por la que no comencé a entrar en pánico es porque sé que tengo cosas que hacer. Supongo que encontré una cura temporal, al menos. De todos modos, es después de clase, así que me dirigí hacia la ala médica solo para que me echaran porque recovery y él dijo, y cito. Aizawa necesita descansar, no lidiar con un niño fuera de control. Perra, puedo controlarme. Volveré más tarde para ocuparme de eso. Ahora, voy a socializar antes de causar problemas, incluso si se trata más bien de hacer que me arresten. Me dirijo a la oficina de Nezu antes de tocar la puerta. Escucho la voz de la rata antes de entrar y veo a Nezu en su escritorio con un detective sentado frente a él. Izuku, justo el chico que necesitamos. Ven y siéntate. Necesitamos interrogarte. Me muevo hacia la silla al lado del detective. Haces que esto suene como si fuera una fiesta de drogas. Bueno, en tu caso, una fiesta de té. No puedo evitar murmurar. A pesar de todo, todavía puedo decir cosas que me meterían en problemas. Probablemente harías que algo así sucediera, eh, Izuku. Sabes que es malo cuando el director está acostumbrado a tu mierda. Me conoces tan bien, Nezu, ahora puedo presentarme al detective. Pregunto mientras lo encaro. El detective se vuelve hacia mí antes de levantarse e inclinarse. Detective Tsukauchi, Midoriya. Encantado de conocerte. En primer lugar, me refiero a Izuku. En segundo lugar, puedes seguir adelante y esposarme ahora. Digo esto mientras me doy la vuelta y junto las manos. Puedo ver lo extraño del detective. Solo estoy aquí para obtener respuestas, Izuku. Será mejor que prepares esas esposas entonces, digo mientras me siento. El detective mira a Nezu. No te preocupes, así es como es normalmente. Suministros de Nezu. Él asiente antes de mirarme. ¿Te importa si te grabo? Interesante. Normalmente, no puedes grabar a menos que tengas el permiso de tu tutor. Voy a asumir que Nezu dio su permiso para hacer esto mientras esté en la habitación. Veo un gesto de asentimiento. Está bien, entonces sí. La cámara se preparó rápidamente para mirarnos antes de encenderse. Voy a necesitar tu nombre, ocupación y peculiaridad. Pregunta el detective Tsukauchi. Izuku Midoriya, estudiante de la UA, y yo no somos peculiares. Lo veo escribir algo mientras me recuesto relajado. Necesito que expliques el ataque de la USG lo más detalladamente posible. Silbo antes de hablar. Cuando entré por primera vez a la USG, inmediatamente sentí que algo andaba mal. Es una sensación visceral que se adquiere con el tiempo cuando te acosan la mayor parte de tu vida, por lo que sabes cuando te van a golpear. De todos modos, noté que nadie reaccionaba, así que decidí comprobarlo yo mismo. En mi casco, tengo una visera que tiene un sensor de calor instalado para que puedas encontrar personas a través de escombros y cosas de naturaleza similar. Lo encendí y vi había gente prácticamente en todas partes, pero estaban en una posición agachada como si fueran a atacar. Llamé la atención de Aizawa y le pregunté si se suponía que había otras personas aquí. En ese momento fue cuando entró la niebla, trayendo a la gente. En el centro. Aizawa nos dijo que retrocediéramos y que Treze nos protegiera. La niebla, que pasa por Kurohiri y su segundo al mando de la liga de villanos, pareció bloquear nuestra salida. Decidí que el mejor plan de acción era distraerlo mientras obtenía la mayor cantidad de información posible. Su objetivo es matar a Olmig, pero no parece haber mucha convicción después de eso. Luego me preguntaron si me gustaría unirme al grupo y le pregunté por los beneficios. Él dijo que harían todo lo posible para conseguir lo que quiero. Necesidad de tecnología. Sin embargo, falta información sobre si realmente podrían obtenerla o no, pero en base a lo bien planeado que estuvo, podría ser posible. Fue entonces cuando Kurohiri nos teletransportó para separarnos. Terminé en la zona de inundación, donde Su tuvo que sacarme del agua. Usando mis picanas eléctricas, electrocuté el agua para noquear a todos los hombres que había dentro, pero no lo suficiente como para matar. Si alguien allí moría, se ahogaba. De todos modos, Su, Mineta y yo regresamos al centro para encontrar a Treze partido por la mitad y algunos estudiantes entraron en pánico. En ese momento, ya habían logrado que Irida atravesara la puerta para buscar a los profesores. Fue entonces cuando escuché a Aizawa gritar. Había terminado con el grupo en el centro, pero fue inmovilizado por la criatura llamada Nomu. Le partió el brazo por la mitad. Utilicé mi equipo de movilidad con mi bastón eléctrico y mi espada para apuñalarlo en el cerebro expuesto. Cuando lo saqué, noté que intentaba regenerarse, así que hice lo que pude. Puse el bastón al máximo y lo metí en el cerebro para matarlo. Después de eso, el líder con una mano en la cara comenzó a quejarse de que lo derroté antes de que pudiera pelear contra Olmiget y trató de atacarme, pero lo noqueé. Eso es todo para mí. Oh, saqué a Aizawa de allí. Ahora, tiempo de preguntas. Dios, no sé cómo sigo estable en este momento, pero lo estoy. El detective Tsukauchi piensa por un momento. ¿Puedes describir a Kurohiri basándose en lo que sabes? Él es literalmente una niebla negra y violeta. Voy a asumir que su debilidad es algún tipo de cuerpo escondido en la niebla, pero nunca lo atacamos, así que no lo sé. En cuanto a personalidad, es un tipo genial. Por extraño que parezca. Era correcto y actuó con madurez a pesar de ser un villano. Ah, y su peculiaridad es la deformación. Voy a adivinar y decir que es la base de coordenadas. De lo contrario, no habrían podido llegar allí. ¿Cara de mano? Absolutamente lo contrario. Estoy dispuesto a apostar mis ahorros a que Kurohiri está ahí para cuidarlo porque hizo un movimiento salvaje al atacarme. Cabello azul pálido, cubierto de manos, parece un niño varón. Vino en pijama, lo juro. Tiene el cuello rayado. Creo que tiene un chico al rascarse el cuello. Parece que también tenía la piel seca. Hizo muchas referencias a videojuegos, así que voy a adivinar que es un adulto joven. Es rápido. Porque apenas lo esquivé. Manera infantil y mocosa. ¿Qué puedes decirnos sobre los Nomu? Ya sabes cómo se ve, pero sigue las demandas sin importar qué. Su peculiaridad es la regeneración porque cuando lo apuñalé, comenzó a regenerarse, pero no pudo completamente porque parte se quemó con la electricidad que puse en la hoja. Espera, no puede ser solo eso. Pensando en ello, cuando saqué mi espada, todos los restos de electricidad en la espada habían desaparecido. Normalmente, permanecería caliente si hiciera eso, pero así era. Genial. Tiene que tener otra peculiaridad. Una que le permita recibir daño como ese, especialmente si estaba destinada a Olmig, alguien que puede hacer un montón de daño. Estaba destinada a puras peculiaridades. Niego que hayan tenido en cuenta la cuestión de equipo de apoyo. El detective saca un bastón cubierto de sangre seca que parece destruido y usa guantes mientras lo hace. ¿Cuánta energía puede emitir esto? Eso depende de en qué lo puse. El primer golpe lo di en el punto más fuerte visible que puede alcanzar, que es la cantidad para noquear a una persona promedio sin lastimarla. La segunda vez tiene una secuencia especial que debes seguir para conseguirlo. Eso tiene la fuerza para alimentar una ciudad entera por un minuto. De hecho, el interior está destruido ahora, haciéndolo inutilizable. ¿Cómo es que eso no está en el acta? Eso fue puramente para emergencias como encender un edificio para obtener evidencia o algo así. Si alguna persona al azar se apodera de eso, se podría desatar un infierno si lo apuñalan hasta el suelo. ¿Por qué decidiste usarlo contra los Nomu? Tiene que ser humano y se ha experimentado con él basándose en su apariencia. No tengo pruebas, pero es posible. Quiero decir, no hay manera de que se vea así. Fue siguiendo demandas. Asumo toda la responsabilidad. Para quien murió allí, pero tenía que ser doloroso en esa forma. Además, imagina a alguien más enfrentándose a eso. Seamos justos y digamos que Olmig habría tenido problemas y habría salido adelante, probablemente cagándose. Toneladas se dañan sin problemas. Estás bien. Lo hiciste para proteger a tu clase y a Aizawa Sensei. No te vas a meter en problemas por eso. Puede que tengas problemas menores por el secreto de los bastones, pero puedo sacarte de aquí. Eso porque entiendo por qué lo esconderías. Creo que también es beneficioso para ti que ninguno de los hombres en el agua se haya ahogado, así que eres bueno allí también. Todos están arrestados ahora, gracias a ti. También tienes razón. Tu teoría. Probamos el ADN y descubrimos que se trataba de un villano menor anterior. Creo que todos estamos bien. Gracias por tu ayuda, Izuku. Dice el detective Tsukauichi mientras apaga la cámara y la levanta. Gracias, Nezu, por tu ayuda. No hay problema, detective. El detective se va, dejándome con mi profesor sociópata. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Repensar mis elecciones de vida. Por ejemplo, el día que causo problemas con el maldito tema musical del Titanic, me quedo atrapado en el barco. De todos modos, tengo que encontrar a alguien a quien agravar que no sea un genio. Me levanto y escucho a Nezu reír mientras salgo. Izashi. Izuku. Entro corriendo a la habitación de Izashi mientras trato de eliminar el exceso de energía. Él mira hacia arriba, mirándome como si estuviera buscando algo. Dios mío, sabes cómo provocarme un infarto. ¿Estás bien? Pregunta Izashi. Jip Jip. Nadie murió. Mentalmente, Izuku. Oh, ¿sí? Eso se fue por la ventana hace mucho tiempo, cariño. Aunque lo voy a escuchar de boca de Shouta. ¿Por qué? En cierto modo maté a alguien delante de él, incluso si necesitaba morir. Silencio. Lo siguiente que sé es que me abrazan fuerte. Dios mío, no hay necesidad de estar tan triste por eso. Estoy bien, Shouta está bien, nosotros estamos bien. Me veo obligado a retroceder y Izashi me mira directamente a los ojos. Izuku, nadie puede ignorar matar a alguien así. Hay cosas más importantes de las que preocuparme. Déjame olvidarme de qué diablos pasó en ese momento, y preocuparme por el hecho de que durante el ataque, fui teletransportado a una maldita nave. Izashi vuelve a ser el mismo de siempre. Él entiende. A veces es mejor olvidarlo por un rato. Después de todo, somos niños que se divierten fácilmente, así que podemos olvidarnos un rato. Me alejo del abrazo porque hay gérmenes. Puede que sea más limpio que Shouta, pero aún así. ¿En serio? El día que hicimos la canción de Titanic. Maldita sea, karma fuera para ti. No duró mucho. De todos modos, ¿estás tramando algo? Fingiendo estar trabajando. ¿Por qué? Este hombre soy yo todo el tiempo durante la clase. Bueno, no puedo ir a casa con Shouta en el ala médica. Traté de entrar allí, y Recovery Gil me dijo que no necesita un niño fuera de control allí, eso hace que Izashi ríe, Nemuri todavía está por aquí. ¿Sí, por qué? ¿Cuáles son las posibilidades de que esté fingiendo trabajar? Igual a mí. Es hora de ir a buscarla. Nemuri. Izashi y yo gritamos en secuencia mientras entramos a su oficina. Izuku. Ella corre hacia mí, me levanta de alguna manera y me aprieta fuerte. ¿Qué hay de mí? Se queja Izashi. No fuiste parte del ataque de un villano. Izuku sí. Llamarás tu atención más tarde. Puedo ver la expresión triste en su rostro, así que, a pesar de mi disgusto, me acerco y le doy una palmadita en la cabeza. Recibo una amplia sonrisa y le devuelvo una. ¿Estás bien, chico? Estoy bien, caray. Le digo con actitud en mi voz. Izashi. Parece un poco gruñón. También parecía gruñón cuando me encontró. No estoy de gruñón. Lo único por lo que podría estar de mal humor es que la chica de recuperación no me deja entrar. Esa es exactamente la razón. Ambos exclaman. Está bien, puede que esté un poco preocupado por Shouta, pero eso es todo. Estás más preocupado que Izashi, lo cual es una hazaña impresionante. Señala Nemuri. Callarse la boca. Aunque es lindo. Izuku está preocupado por Datsawa. Izashi no ayuda en lo más mínimo. Llamé a esta reunión aquí por una razón. No tengo idea de cuánto tiempo tomará sacarlo de allí, pero quiero tomar algo de ropa por si acaso. Quiero ir ahora ya que es menos probable que se despierte. Ahora. ¿Pueden enviarme un mensaje si se despierta? No hay problema, chico. ¿Necesitas que alguien te acompañe? Pregunta Nemuri. No, lo tengo. Ambos pueden seguir fingiendo que están trabajando. Regresaré en una hora. Con eso, obligo a Nemuri a dejarme y me voy mientras me pongo germequis. También me acabo de dar cuenta de cuánta gomina hay en la cabeza de Izashi maldita sea. ¿Realmente vale tanto la pena ser un troll? Logré entrar para agarrar un par de conjuntos para él cuando me di cuenta de que había agujeros en un montón de prendas. En serio me pregunto si se da cuenta. Probablemente no. De todos modos, me lleva más tiempo de lo que pensaba porque me dirijo a una tienda cercana a comprar agujas e hilo. No caminaré al lado de alguien que parece una bolsa de basura. Sin embargo, finalmente vuelvo. Tanto Izashi como Nemuri intentan convencerme de que me vaya a casa, pero no me voy, así que fueron a buscar comida para que no me muera de hambre. Intenté entrar en su habitación, pero me echaron de nuevo. Por lo tanto, me estoy revelando ahora. Estoy sentada afuera de su oficina, en el pasillo, en el piso increíblemente limpio, cosiendo los agujeros. Gracias a Dios hicimos nuestros disfraces para nuestra broma del Titanic, o no tendría idea de lo que estoy haciendo. Creo que he estado aquí por un tiempo porque me dejaron sus y del 11 de julio junto con agua. Una vez más le digo al equipo que me quedo aquí. No se molestan en intentar moverme porque soy demasiado testarudo para mi propio bien y me voy a casa. Devoro la comida y me doy cuenta de que este lugar es esperuznante sin gente dentro. ¿Pero quieres saber qué es peor? ¿Cuándo podría llegar un pequeño de mierda? Él está caminando por el pasillo cuando me ve en el suelo. Midorilla, qué agradable sorpresa verte aquí. Métetelo en el culo, puedo preguntarte qué estás haciendo aquí. Estoy esperando que Shouta despierte. Recovery Gale no me deja entrar porque aparentemente soy demasiado hiperactiva. Digo la última parte con mucho sarcasmo. Me da una mirada cuestionable porque estoy cosiendo una de las camisas de Shouta en este momento. ¿Shouta? Aizawa. No sabíamos nuestros apellidos hasta este año porque normalmente solo me refiero a mi nombre de pila. Mátalo. No tengo armas conmigo. Necesito hacer algunos ahora que lo estoy pensando. Sí, Skinny Migd es la única persona aquí que se refiere a mí por mi apellido. Quizás Recovery Gale ahora también. ¿Cómo está? Él está descansando ahora. Asiento antes de que Skinny sigo y decida sentarse a mi lado. Me aseguro de que haya al menos tres pies, 0,9 metros, entre nosotros. Midorilla, quería disculparme después de todo. Esto me hace detener lo que estoy haciendo y lo miro, me demostraste que estaba equivocado. Puedes ser un héroe sin ninguna peculiaridad. Escuché lo que pasó, y solo tú pudiste hacer algo por lo que me gustaría que fueras menos imprudente, pero sabías lo que estabas haciendo. Estoy orgulloso de ti, chico, y lamento todo lo que he dicho antes. Yo suspiro. Supongo que tengo que responderle. Olmigd, déjame ser honesto contigo. Estoy dispuesto a perdonarte porque sé que la sociedad moldea a todos para que crean en ese maldito mito, es curioso, se estremece ante la maldición, sin embargo, todavía voy a aguantar. Un rencor contra los héroes por ser tan estrechos de miras. Cambiaré eso haciendo que el suelo sobre el que todos estamos se desmorone debajo de nosotros. Quiero que la gente se dé cuenta de que tienes un cerebro, no solo una peculiaridad. Ese día con Bakugo, lo hicieron. Nada porque solo confiaban en sus peculiaridades. Eso necesita cambiar. Nadie necesita morir por estupidez, bueno, la gente todavía va a morir por estupidez, pero con suerte no por los héroes. Miro para ver que Olmigd parece impresionado. Va a ser un espectáculo interesante de ver, joven Midoriya. Te deseo suerte. Muy bien, entonces Olmigd está fuera de la lista de mierda, por un minuto. Se levanta para ir al ala médica, y espero que Recovery lo eche, excepto que no lo echen. Permanece ahí. Malditamente, niña de recuperación, tú también estás en la lista de mierda ahora. Vuelvo a coser con dureza la camisa de Shouta. Gracias a Dios traje tiritas. Olmigd se fue junto con el resto de los profesores, lo que significa que soy el perro guardián de la enfermería. Estuve aquí un par de horas y arreglé toda la ropa de Shouta. Actualmente, me distraigo jugueteando con mi reloj y no tengo idea de por qué lo llevo conmigo. Para ser justos, creo que me estoy volviendo loco porque mi mente vuelve a tener esos pensamientos únicos. Entonces, la puerta se abre. Jesús Emo ha llegado. Miro hacia arriba para ver a Aizawa en la puerta con una chica de recuperación gritando de fondo. Ambos brazos están bien, aparentemente móviles, aunque uno está un poco envuelto. Él me mira y nos miramos a los ojos. Me levanto rápidamente, y en el momento en que lo hago, él me agarra y me abraza lo más fuerte posible, haciendo que me estrelle contra su pecho. Los gritos de fondo cesan. ¿Shouta? Pregunto en voz baja por una vez en mi maldita vida. Para ser honesto, no me di cuenta de lo mucho que estaba preocupada por él hasta ahora, ya que le devolví el abrazo con tanta fuerza. Cállate, Izuku, lo escucho murmurar, pero estoy dispuesto a aceptar eso. Permanecemos allí por lo que parece una eternidad hasta que Recovery Gale llama la atención, pero seguimos abrazados. Creo que ambos estamos mirando a la mujer. Recovery Gale suspira. ¿Realmente encontraste a alguien, a Aizawa? Él permaneció ahí afuera todo el tiempo. Tenía miedo de que te despertara. De todos modos, descansa y no vayas a patrullar. Izuku, espero que vigiles. A él. Midoriya, gruñí. Todavía estoy enojado con ella. Aizawa suspira mientras se aleja del abrazo, ignorándola mientras agarro sus cosas y nos alejamos. Seguimos uno al lado del otro durante el camino a casa. ¡Gracias!